PANTOCHE PANTOCHE PAPA LOS ALEGANDES 26 PARA EL CUERRO PRÍSIPO PEÑO TERRY YASPER PANTOCHE VAMOS A LA PIMAPIDA LOS PIPOPES PUEDO CAPITAL PIEDеч PIED iconic PIED 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 LOS CHINA PANTOCHE Siempre firme A toda madre Y un respaldo Los chicanos Los Hermano que pedimos Representantes Bueno Paite Para el Yoki Sus señores Siempre contigo ¡Ajá! 3 por 3 suave Freña 13 Nadie me las mueve El que quiera Que lo compruebe La gripita Solecita La nerviosa Stacy Aquelita Baby Su reña Véndelí Suave muchachos Suave Mírame bien Mírame vieja No seas pendeja Mírame bien Mírame Diabólico de San Mírame bien No seas pendeja Del crucero de San Pines A la clase Esta noche El Doxy Para el Escanso La dijo a mi príncipe Pegador Hoy Pero tú puedes Tú no puedes lo puedes Bien 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 Ve la música Puebla Los chicanos Ajá Fueros El Tanoche El Guachito El Cruzito El Tanoche La Cumbra Ajá Fanzaprocho Ritz Pedro Pérez La Cumbra La Cumbra La Cumbra Ojos rojos Mi boca seca La Cumbra Aragades Se le respeta Perri Y a este el payas Cuervo Fanzaprocho La Desmadreza El Chonito Los aviados Si no sé Siempre La crucero de San Pines Salimos a tu cabina Llegamos El famoso chino A la gran tonichense Pajo Los giafónicos Fanzaprocho Así deseo Bailando Uno, dos y tres La Marita Es un tres Otra vez Así deseo Esta noche Guachito Palpablito Esta noche Es más Fanzaprocho No seas pendeja Mírame bien Mírame bien Porque la Virgen Nos va a nacer La Curita No dio crecer Somos Y seremos La realización Escondón De Raza Loca La Dios Vora vencer El Patillero Blanquercito Simba Es machinatoso ¡Echale grisalito! Pedro Travieso Sabroso Rony Sacrificio Pikachu Pecador Esta noche La pendejita Pedro Pedro Peleado La Comer La Comer La Comer Échale Pancho Pandoque Venga Monena Venga Guadalupana Cuida tus hijos Viño Malos La Pamina Mexicana Perry El Parruco Drácula Para el Chino La Jardos Todos tus hijados Siempre Pandoque Chicano Locos Chicano Locos Siempre firmen Son Fantoche El Bueno Chers El Quack Skinny Rocco Jordi El Bien Que me estén muriendo Así desea un bailador Así Todos los chicanos Locos Vaya sin títeres Pedro Corre La Comer La Comer La Comer Échale Chaparrita No seas pendeja Érame bien Érame bien Érame bien No seas pendeja Estas noches Fantoche Un saludo chingón A las oreñas 13 de corazón United Lady Chonita Para Stensi La animita Traviesita Gran La raza La gran raza Loca Y ladre Perra Policía Policía No te llevas el saladrón Llévate a mi viña Para ir La mujer que se robó Mi corazón Tu amor El niño chiquito Fantoche Reyes de Reyes Diabólico 111 Paco Príncipe Pachimito Cheseyote Alacrán Fantoche Mírame bien Mírame bien Nos apetece Tres caminos Mírame bien Esta noche Aragán es 26 Mírame bien Pedro Pérez Perry Esta noche Ya se vaya sin cuervos Mírame bien Pedro Pérez La compre La compre La compre Ve la pendejita headquarters Mírame bien Llegame bien Al grito de guerra Unos esquadrones Puros Modrones Puros Unos matroncheros Fan Ajá Platoso, machi, Pedro Perea Para skimperes, gato, saico La cumbre, la cumbre Hoy tu andoche apaga tus luces De ningún perro ladre Llegó la, las percitas Haciendo su desmadre Nomás no te vayas a coger el andoche Mantoche Sabroso, mix Pedro Perea Laco, laco Diabólico, terraza loca Mix Pedro Zampite Laco, laco Príncipe Alucrán Esta noche el joker mata el psicotrón Laco, laco, laco Se va, niños malos Aquí va, chicanos sepi, payasos duendes Fuck Psycho Una droga